Ok, hola, muy buenos días. Agradezco la invitación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para conversar por este medio con los clubes acerca de las implicaciones que tiene la incorporación de la tecnología de la información y la comunicación en programas educativos. Iniciaré diciendo que cuando se incorpora una tecnología a cualquier proceso de trabajo requiere de un ajuste no sólo en las actividades implicadas en el uso de las nuevas herramientas sino en todo lo que hace posible el emplear estas herramientas para los propósitos que se busquen. Es decir, que cuando nosotros incorporamos una herramienta en un proceso de trabajo debemos de ver también el contexto en el que esta herramienta se habla de utilizar porque tendrá que haber cambios necesariamente para que el uso de estos nuevos instrumentos sea realmente tan efectivo como nosotros queremos. En esta breve, brevísima revisión de estos cambios me gustaría comentar que con fines analíticos es importante revisar algunas alteraciones que tienen que hacerse en términos estratégicos en las organizaciones educativas cuando incorporan las TIC. Es decir, los directivos, los ejecutivos de estas instituciones tienen que pensar de una nueva forma, tienen que repensar la organización. Sus integrantes tienen que incorporar nuevos elementos para crear una cultura de innovación, una cultura que le dé, genere un ambiente a las TIC para que éstas realmente sean utilizadas y posteriormente incorporadas al quehacer educativo de una manera natural, prevista, planificada y por lo tanto eficaz. Luego entonces, tanto la misión, como la visión, como los valores, como los escenarios de logro de mediano, corto o largo plazo, tendrán que ser revisados a la luz de la intensidad con la que las TIC se van a incorporar en los diferentes cursos, programas e incluso actividades académicos administrativas que implican el ofrecer este nuevo servicio o este servicio educativo con este nuevo remantado. Después, tiene que revisarse la operación. Es decir, al cambiar el marco estratégico, tiene que cambiarse también agentes institucionales, procesos de trabajo institucionales y relaciones con el exterior y las relaciones internas para que el uso de las computadoras, de los teléfonos inteligentes, de las tablets, tanto por parte de los estudiantes como por parte de los profesores y posteriormente de los administrativos, se realice de una manera útil, favorable a cada uno de los procesos de trabajo que se realizan en la institución educativa de la que se trata. Y, finalmente, tendremos que revisar también todo el aspecto instrumental. Esas son las tres dimensiones que yo sugiero incorporar en el análisis de las implicaciones que tiene incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en las instituciones educativas. Con respecto a esta última dimensión, solamente quisiera apuntar que, bueno, el incorporar computadoras o servidores de mayor capacidad o líneas telefónicas mayores de nueva tecnología de frontera, el incorporar nuevas áreas a la conectividad de la red interna de la institución, implica la adquisición, el uso y la participación de nuevos agentes en los procesos de trabajo de las organizaciones educativas. Por lo tanto, tiene que revisarse si los instrumentos, si las herramientas, si la tecnología que actualmente tiene la institución es suficiente para esta incorporación o no. Entonces, tiene que preverse el crecimiento de las redes, el crecimiento de la capacidad de los servidores, tareas de mantenimiento, nuevos contratos, nuevas licencias, es decir, nuevos procesos administrativos, nuevas políticas de trabajo, para que, en realidad, las tecnologías de la información y la comunicación lleguen a ser tan útiles y podamos utilizarlo en todo el potencial que estas tienen. En fin, son las dimensiones básicas de análisis para revisar este impacto. Ya, de manera más específica, podríamos decir que hay tres ámbitos ineludibles para revisar los cambios que sufre una realización educativa cuando se incorporan las actividades. Uno es el educativo, en el cual podemos abordar los aspectos pedagógicos, es decir, se tiene que revisar la estrategia pedagógica de la institución desde la decisión que se tuvo de incorporar las TICS hasta cómo estas se van a poner en práctica en algún programa en particular. Después, el diseño curricular, es decir, no basta decir que hay una nueva plataforma educativa para dar cursos a distancia o en línea, hay que ver que esa plataforma realmente responde al diseño curricular de los planes y programas y de los cursos que la institución ofrece. No basta digitalizar libros o digitalizar apuntes o usar el correo electrónico para darle respuesta a los alumnos o para ponernos en comunicación con los maestros. Tenemos que ver en qué momento esto se puede utilizar, en qué momento, con qué buscador, con qué compañía de servicio tenemos que hacerlo para que, en realidad, la comunicación sea eficaz, para que las actividades educativas tengan control, sean suficientes, estén bien presentadas, sean útiles para todos los alumnos. El organizacional es muy importante, casi siempre se nos olvida. Si tenemos un nuevo laboratorio de cómputo donde los alumnos van a poder acceder a ciertos cursos o a ciertas actividades del programa, bueno, ¿cómo se van a utilizar? ¿Qué reglas se van a tener para hacer uso de esos equipos? ¿Quién va a poder hacer uso de esos equipos? En ocasiones hay programas de estudio, por ejemplo, de arquitectura, que requieren de un equipo y de un software muy especializado que solamente pueden utilizarlo de una manera conveniente los alumnos de los últimos grados de la carrera. Entonces habrá que establecer determinados reglamentos para el uso de ese equipamiento, no sólo para hacer que los estudiantes lo empleen de una manera útil, sino también para poder mantenerlos en buen estado durante un mayor número de tiempo para que realmente la inversión perdure y sea aún mayor el número de alumnos que puedan hacer uso de esta nueva tecnología. Eso con respecto a lo administrativo y con respecto al académico, bueno, el incorporar las TIC en un programa requiere de capacitar a los maestros, requiere de darles elementos para que su interacción con los alumnos sea oportuna, sea completa, sea de acuerdo con el programa y también quienes tienen el encargo de supervisar que esto se realice de manera conveniente lo puedan hacer de una manera fácil, amigable y con los resultados esperados. Finalmente, el tecnológico. Incorporar las TIC no es solamente abrir una plataforma, sino hay que pensar en todo lo que está atrás del diseño, el uso y el mantenimiento de una plataforma educativa. Por ejemplo, en el diseño, pues seguramente se tendrá que utilizar determinado tipo de máquinas y se tendrá que invitar a participar de determinado tipo de expertos, pero que en ocasiones se tienen, en otras ocasiones no, pues hay que formarlos o contratarlos si se quiere trabajar rápidamente. Ahora bien, para poner en práctica la plataforma, se requieren de equipos que tengan capacidad para soportar la interacción, aún en los momentos críticos. No es suficiente que haya una interacción regular en el semestre, porque, por ejemplo, cuando vienen los exámenes, todo mundo tiene que entrar, cuando vienen, tienen que entregar los trabajos finales, se basan en línea, se incrementa significativamente la interacción entre los actores y si no tenemos un equipo que soporte esta capacidad de interacciones, pues va a fallar. Luego entonces vamos a tener alumnos que no van a poder entregar sus trabajos, vamos a poder tener maestros que no van a poder realizar oportunamente de encargar sus calificaciones, y va a haber conflictos a tal nivel que, decimos nosotros, se cae la plataforma, se cae el sistema, es decir, se suspende el servicio por un tiempo indefinido, dependiendo de la falla, dependiendo del tamaño de la crisis, y de la capacidad técnica para resolverla, será el tiempo que dure esa interrupción, pero finalmente es una interrupción, y generalmente se da en los periodos más, 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 más críticos de un ciclo escolar. Entonces hay que prevenir todo esto para que no se deje, y que si se da, podamos controlarlo, porque así, como decimos que las máquinas tienen menor nivel de error, pues finalmente son manejadas por los humanos, y también tienen sus capacidades, y estas hay que anticiparlas, en función del servicio que queremos dar. También esto tiene que ver con el servicio al usuario, es decir, cuando tenemos nosotros una plataforma o servicios en línea, ya vamos a poder atender, y es más, empezaremos a atender usuarios que generalmente no se acercaban a la institución, es decir, alumnos del extranjero, padres de familia interesados, inversionistas, en su caso, proveedores, y todos lo hacen a través del Internet, o a través de las redes de comunicación que se establecen. Y esto también requiere de expertos, equipamiento, y procesos de trabajo que hay que realizar, para ver si son suficientes, para contender con este nuevo número, y diversidad de actores que intervienen en un programa. Hay acciones a corto plazo. Primero, divulgar, difundir, qué estamos haciendo, cuáles son las características de los programas, cuáles son las ventajas, cuáles son los requisitos, y aclarar perfectamente cuáles son las oportunidades que tiene un alumno entrando a un programa en línea, o a un curso en línea. ¿Qué requiere? ¿Cuáles son las necesidades en términos de acceso a un tipo de equipamiento, de acceso a otro tipo de material, de ambiente en el que tiene que estar? Es decir, aclarar, informar, difundir, de una manera clara, precisa, inteligente, las condiciones del nuevo programa, o de las nuevas herramientas que se van a utilizar en los cursos. Por supuesto, se tiene que capacitar, se tiene que formar a maestros, a alumnos, a personal administrativo, a personal técnico, que le dé soporte a la incorporación de esta nueva tecnología. Entonces, hay que informar el sentido de los cambios, la naturaleza de la herramienta y las ventajas reales de hacer uso de ella. No mentir, no crear falsas expectativas. Las tecnologías de la información y de la comunicación son muy buenos instrumentos, pero no resuelven todo. Este mito hay que disolverlo con información. Y una información clara, oportuna y suficiente. Después hay que hacer ajustes en el que hacer de la acción formativa. Es decir, tenemos que hacer entender a los maestros que ahora el uso de una nueva herramienta requiere de un nuevo comportamiento por parte de ellos. ¿Sí? Requiere de nuevos compromisos. Pero lo mismo al alumno, lo mismo al padre de familia, lo mismo al administrativo. Es decir, todos cambian los roles cuando esta herramienta o cuando este conjunto de herramientas se utiliza de una manera intensiva. También hay que cambiar las formas de proceder en la institución con respecto a cómo atendemos a nuestros usuarios. ¿Con qué oportunidad? No es conveniente ofrecer un servicio de 24 horas, 7 días a la semana cuando quienes van a estar respondiendo a la asesoría o atendiendo las interrogantes van a estar en horario de oficina de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el primer ofrecimiento seguramente van a haber usuarios que se van a conectar el domingo a las 2 de la noche o el sábado el domingo a las 3 de la mañana queriendo responder dudas de su curso, de su estado escolar, de sus cuotas, de direcciones de sus maestros, lo que fuera. Si no es posible tener este servicio no lo ofrezcamos, incorporemos la tecnología pero para atender dentro de las capacidades institucionales no ofrezcamos más de lo que podamos dar y seamos muy claros de la capacidad que va teniendo nuestro equipamiento, de la capacidad que va teniendo la nueva tecnología en nuestro contexto para nuestros planes, para nuestros programas, para nuestros usuarios. Finalmente quisiera yo decirles que la incorporación de las TIC es todo un reto para las instituciones y este reto tiene que ser cubierto de una manera bondadosa, es decir, con muchas ventajas compartiendo los resultados de entrar al reto. Entonces, se sugiere que para quienes incorporan al uso de las tecnologías en sus programas educativos, primero se estén evaluando continuamente, evalúen las ventajas de haber incorporado ese equipo, de haber creado ese programa de esa manera, de haberlo organizado así, de utilizar ese tipo de herramientas y no otra, de haberle comprado a esa compañía y no otra, de usar ese software y no otra, es decir, evaluar permanentemente eso nuevo herramiental en relación con el éxito esperado, con el éxito educativo esperado. Después, que todas estas evaluaciones sean perfectamente documentadas. ¿Para qué? Para después compartirlas, compartirlas con quienes ya han transcurrido este camino, pero también compartirlas con quienes recién van a empezarlo, para que entre todos pues no cometamos errores, encontremos las fortalezas, resolvamos las debilidades y todos, todos, tanto los que ya tienen trayecto avanzado como nosotros que recién nos incorporamos u otros que vienen atrás, podamos hacer uso de las tecnologías, de la información y la comunicación en programas educativos de una manera que realmente ayude a la población que se incorpora a estudiar tanto los estudios de nivel medio superior o superior, que lo hagan de una manera efectiva, que lo hagan de una manera agradable, que lo hagan de una manera productiva y por lo tanto que esa nueva forma de enriquecer su conocimiento, de enriquecer sus relaciones con otros, de enriquecer su posibilidad de intervenir en la cotidialidad, en la realidad en la que ellos viven para resolver problemas, realmente tenga éxito tal y como lo esperamos al apostarle con la incorporación de las tecnologías de la información de la comunicación. Bien, agradezco esta brevísima, rápida y quizá atropellada noción de los efectos que tiene la incorporación de las TIC en los programas educativos. Sin embargo, queda sus órdenes por si quisieran tener más información, compartir más ideas, profundizar en alguno de esos aspectos, pero por ahora solo me resta agradecerles la atención y desearles un éxito profesional tal y como ustedes se lo merecen, amplio, de largo plazo y de gran beneficio para su comunidad. Gracias.